¿Te gustaría ayudar al canal? Escucha mi música en Spotify y en todas las plataformas digitales. Links en la descripción. Solo leveling pues todo, todo el devenir del modo de juego. Es un trono solo, solo a devenir de nuevo. Esto que yo siento es miedo, desde el pelo hasta la puta del dedo. Nuestro ojo es rojo, carnes y iris es un gran guerrero. No puedo evitar que avalante, tampoco puedo atravesarle. Mejor que su lanza no lance, pero el 80 me hace falta el plame. No puedo hacer un rascullo, yo la estrategia la intuyo. Me hace con educación el capullo, quiero retarme a los puños. Un golpe directo me revita el pecho, pero no estoy satisfecho. Tengo una velocidad que aprovecho, giradas de golpe se acortan el trecho. Y si giro como un baby, de esta toque giro pateo su face. Me manda volando a romper toda ley, el más débil puedo algún día ser rey. Y tú querías cortarme la cabeza, no podrás cabrón mientras siga de una pieza. No, no voy a perder, no, no voy a perder. Tu ojo va a desaparecer, vuelve mi lagra otra vez. Conseguí acertarle en un punto vital, y cortar su cuello y que no se pueda levantar. Ahora tu casco me protege de lo malo que vivió. Porque este infierno de madurra solo acaba de empezar. Subiendo de nivel soy yo, la bestia que te hará desaparecer. Siempre que me caiga voy a hacer otro try. Con la gente que me acompaña por los muertos, Arise. Soy el surricano. Arise, Arise, Arise. Me vivo a los muertos, ahora son los míos. Soy el surricano. Arise, Arise, Arise. Convito en un hombre aquel mío. El tiempo que aguanto una casa se me otorga. Pero como observa no hallo la forma. Se de sangre girando las tornas. Que comience la borracha. No puedo aguantar llevando poco tiempo. Debo regresar con la Gerto. Pero me arrebatan la oportunidad de escapar. Que tan débil estoy siendo. El tanto es tan débil que necesita de ayuda. Sus voces me atormentan una realidad tan cruda. Es increíble que te hayas vuelto tan fuerte. Pero así que se enfrentando cosas que casi que aseguran tu muerte. Entonces, ¿dónde está lo diferente? Hoy la poca disciplina es un golpe de suerte. Lo que fue un castigo me hace ser aún más potente. Regresa al mata caballeros para acabar esto para siempre. La efectividad es superior. Me quiere la herencia, creo que no. Usa una magia de invocación. Parto al mago, parto en dos. Que vuelva mi daga. Te encontré yo a ti, eso no te lo esperabas. Vuelve mi ataca, sale de la nada. Sus cabezas ya estaban cortadas. Quiero mi asesino que incesó, solo estorba. Una clase oculta por la fuerza que me sobra. Pasé de necro, más verás señor de la sombra. Solo surja. Voy solo, pero solo con mi horda. Subiendo de nivel soy yo. La bestia que te hará desaparecer. Siempre que me caiga voy a hacer otro try. Con la gente que me acompaña por los muertos, Arise. Soy el surrkán. Arise, Arise. Revivo a los muertos, ahora son los míos. Soy el surrkán. Arise, Arise, Arise. Con mi horda, un hombre, aquel piú. Subiendo de nivel soy yo. La bestia que te hará desaparecer. Siempre que me caiga voy a hacer otro try. La gente que me acompaña por los muertos, Arise. Soy el surrkán. Arise, Arise. Revivo a los muertos, ahora son los míos. Soy el surrkán. Arise, Arise, Arise. Con mi horda, un hombre, aquel piú. Solo, solo, leveling pues todo, todo el devenir del modo de juego es un trono. Solo, solo ha de venir de nuevo. Esto que yo siento es miedo. Desde el pelo hasta la puta del dedo. Nuestro acuerdo con carnes y iris es un gran guerrero. No puedo evitar que avalante. Tampoco puedo atravesarle. Mejor que su lanza no lance. El 80 me deja tan plame. No puedo hacer un raso.